Si la miro, ¿qué le digo? Cuando la miro pasar, el cuerpo se me estremece Que no le puedo ni hablar Y aparece que le digo, que no la puedo olvidar Y la miro muy cerquita, y empiezo a tartamudear La del momo, momo, moño colorado Me trae toco, 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 todo bien, María Me trae toco, 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 todo bien, María La del momo, colorado De todas las que conozco, hay una que quiero amar Con la del molnito rojo, yo me quisiera pasear Y aparece que le digo, que no la puedo olvidar Y la miro muy cerquita, y empiezo a tartamudear La del momo, momo, moño colorado Me trae toco, 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 todo bien, María Me trae toco, 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 todo bien, María Y la del momo, colorado Y la del momo, colorado